La vida no es una acumulación de días, semanas y años, sino una acumulación de elecciones, elecciones que tomamos. Las elecciones son lo que determinan nuestra dirección, nuestros logros y nuestro destino. Si no nos gusta donde estamos hoy, podemos cambiarlo con nuestras elecciones. Si queremos un futuro mejor, podemos construir lo con nuestras elecciones. Cada elección que hacemos tiene un efecto acumulativo en nuestra vida. Las elecciones positivas nos acercan a nuestros objetivos, mientras que las elecciones negativas nos alejan de ellos. Por eso, es esencial elegir sabiamente. La mayoría de las personas no comprende la verdadera magnitud del poder de sus elecciones. No se dan cuenta de que cada elección que hacen, incluso las pequeñas, tienen un impacto en su vida. Si queremos mejorar, debemos aprender a tomar elecciones más conscientes y responsables. Recuerda, la vida no te hace, tú haces tu vida con las elecciones que tomas. Así que no dejes que las circunstancias o las personas te controlen. En lugar de eso, toma el control de tu destino a través de tus elecciones. En última instancia, la clave para una vida exitosa y significativa radica en tomar elecciones que te acerquen a tus sueños y objetivos. No subestimes el poder de tus elecciones, porque son el motor que impulsa tu vida hacia el futuro que deseas. Esta oratoria de Jim Rohn enfatiza el poder de las elecciones en la vida de una persona y como cada elección, por pequeña que sea, puede tener un impacto significativo en su destino. Es un recordatorio inspirador de que somos los arquitectos de nuestra propia vida y que nuestras elecciones tienen el poder de moldear nuestro camino hacia el éxito y la realización personal.